Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a esta primera campaña contra la violencia femenina. La violencia es un tema que afecta a nuestra sociedad actual. Siempre ha existido y siempre existirán, mientras ustedes lo permitan. Hablando del tema de la violencia, no solamente le compete a las mujeres, es un tema también del interés de los hombres. Es importante que nosotros tomemos conciencia, ya que entre ellas se encuentran nuestra madre, hermana, esposa e hija. Es tiempo de crear conciencia contra la violencia femenina. Durante los siguientes minutos, nuestras especialistas pedagoras nos hablarán de los dos tipos más comunes de la violencia contra la mujer. Además, la compañía tendrá la caravana presentará escenas exclusivas de su obra, lágrimas de mariposa. Eso no es, pero en un instante más llegará con nosotros el Palermo México. Quienes estarán presentando ante ustedes uno de sus mejores espectáculos. Además, tendremos música en vivo. De verdad, vamos a confiar bienvenidas a todos los que se encuentran, nuestras conferencistas, a nuestras mujeres emprendedoras, al señor Mario Chiria, reportor de Prensa, Análisis Clínica. El evento estará grabado y estará en las redes sociales. Les pedimos que se pongan con redes porque no solamente van a obtener información, también se van a divertir. ¿Qué les parece si para empezar a levantar este ánimo? Vamos a recibir a nuestra primera invitada. Ella es originaria del puerto de Acapulco. Comenzó su trayectoria musical desde muy pequeña. Ella es cantante, intérprete y es Yanely García. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. De lo más fuerte que se escuchan esas palabras. ¡Que se escuchan esas palabras! ¡Hey! 声. Yo sé que tienes mucho amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mi no encontraste felicidad, Tal vez alguien más te la da Como la flor, contando amor Me diste tú, se marcha y no Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? ¡Hey! Si en mi niña encontramos felicidad Tal vez alguien más te la dará No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, contando amor Me diste tú, se marcha y no Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, contando amor Me diste tú, se marcha y no Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ah, cómo me duele Bueno, buenas tardes a todos Me da mucho gusto estar en este momento Con todos tus intereses Me da mucho gusto conocerlos Y en este momento me corresponde Hablar un poco sobre la violencia psicológica La violencia psicológica Según los especialistas Es una de las violencias más fuertes Y más dolorosas que pueden existir Desafortunadamente en la época actual Vivimos de esta situación de la violencia Lo primero que quiero comentarles es ¿Qué es la violencia psicológica? La violencia psicológica es muy difícil de detectar ¿Por qué? Porque la violencia psicológica La violencia psicológica deja marcas, deja huelas Es muy fácil verse cuando se ejerce sobre otra persona La violencia psicológica no se puede ver Desafortunadamente es invisible Pero deja daños emocionales En las cifres de las personas de este fuerte Si nosotros quisiéramos que eso le debiéramos hacer Las mujeres que susten violencia psicológica Si quisiéramos denunciarla Sería muy difícil de comprobarla ¿Por qué? Porque no se ve ¿Cómo es que se ejerce este tipo de violencia? Este tipo de violencia psicológica Se utiliza o se ejerce a través de palabras, de gestos, de actitudes El tipo de palabras que se utilizan para infringir esta violencia Pues son insultos, son palabras humillantes Y que en muchas ocasiones hay mujeres que la han vivido durante toda su vida Desde la familia ¿Sí? Por ejemplo, cuando a las mujeres les dicen Eres una tonta No sirves para nada Eres una inútil Esto desde el punto de vista de las actitudes de las mujeres Pero también la violencia psicológica La ejerce Generalmente los hombres cuando les dicen Están gorda Están ciflada Están gorda como aquella ¿Verdad? También Otro tipo de violencia A través del lenguaje Es Bueno, tú no sirves para nada Si yo no te mantengo No puedes tragar Eres incapaz de hacer absolutamente nada Y la violencia, por ejemplo Con actitudes, con gestos Son las miradas feas Las miradas de reacrobación Las miradas de humillación Este tipo de violencia Como les comentaba hace unos momentos Es muy difícil de comprobar Porque no se ve Este La violencia psicológica Lo que deja Es muy buenas Emocionales Muy fuertes ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Cómo podemos saber O cuáles son las consecuencias De la violencia psicológica? Las personas Las mujeres que la sufren Son personas tímidas Deprimidas Silenciosas O con eso se hace lo contrario Se vuelven a estar bien agresivas Y también ejercen este tipo de violencia Si tienen hijos Pues con sus hijos O con las personas Que las rodean ¿Quiénes ejercen Este tipo de violencia? Este tipo de violencia La ejercen Pues las personas Que son más fuertes No nada más físicamente Sino también Que tienen un poder psicológico También más fuerte Los ámbitos En donde se Ejerce Este tipo de violencia Principalmente Es en el hogar En el ámbito laboral Y en el ámbito escolar En el ámbito familiar La pueden ejercer Las parejas Los esposos Los hermanos Los primos Los hermanos mayores Que sean valores Contra las mujeres Contra sus hermanos más pequeñas Que si nosotros Quisiéramos Denunciar Este tipo de violencia Ante las autoridades Sería muy difícil Muy difícil De comprobar Porque sería Lo que dice uno O sea lo que dice La persona Dictimizada En el ámbito laboral ¿Quiénes ejercen Esta violencia? Los jefes Los supervisores Cuando Todos tenemos errores En el trabajo Pero cuando En el ambiente laboral Alguien Un empleado Un subalcerno Comete un error Hay jefes Que Los Que insultan A sus subalcernos Los regañan Los insultan Los humillan Los denigran Con palabras Muy fuertes Palabras humillantes En el ámbito escolar También se da Este tipo de violencia Se da Entre compañeros Cuando un alumno Por diferentes Circunstancias Tiene características Diferentes A las de sus compañeros Pues este objeto Se vuelve objeto De violencia psicológica Simplemente porque Pueden hacer Este machacamiento Porque Usted Lente Porque Estén Flaquito O porque Se ha Tímido Sus compañeros Se empiezan A violentar A violentarlo De manera Psicológica Desafortunadamente ¿Qué es lo que Provoca Este tipo De violencia? Precisamente Lo que Provoca Es que Las personas Sean Ansiosas Sean Depresivas Sean Lígidas Y No es muy fácil Que lo puedan Comprobar ¿Hay solución? Claro que Si hay solución La solución Que hay Es Tomar Terapia Ir con Especial Ir con los Especialistas Correctos Que pueden ser Psicólogos O pueden ser Psiquiatras También A pesar de todo A pesar de toda La problemática Que vivimos Actualmente Con nuestros Sistemas De gobierno O con nuestras Autoridades Todavía Existen Instituciones Donde Podemos Avenir Para que Nos atiendan Y nos den Terapia Y nos puedan Ayudar ¿Sí? Y sin ningún Coso También Aquí Lo importante Es que Nosotras Seamos Fuertes Busquemos Bueno Nos demos Cuenta Primero Nos demos Cuenta De que Estamos Viviendo Esta Problemática Y Busquemos Ayuda Hay muchos Ejemplos Les voy a Mi experiencia Personal Es que Yo durante Veinte años Viví violencia Psicológica Con Pues Con el Papá De los Dijas ¿Sí? Afortunadamente Me divorcié Yo voy a cumplir Mis años de Divociada Volví a Trabajar Volví a Trabajar Como dijo Mi compañero Soy maestra De español En secundaria Y también Estoy ya Estoy por Desinar la carrera De pedagogía Vivo muy Feliz Sin ningún Tipo De violencia Con Mis hijas Nada De violencia Vivimos Tranquilas Estudiamos Trabajamos Y Ese es el Punto Que si Se puede Que si Nosotras Queremos salir De este Ambiente Lo podemos Hacer También Quiero Decirles Que Recordar Que Hay instituciones Donde Podemos Asuntir Y De verdad La solución A este Tipo De Problemas Porque No Los van A Solucionar Las autoridades Pero La solución A este Problema Es La Terapia La Terapia Con Especialistas Muchas Gracias A todos Y Mucho Un Judo Estar En Con Ustedes Gracias Buenas tardes Muchísimo Gustavo El día De hoy Con Ustedes Bueno Yo les voy A hablar De dos Tipos De Violencia La Primera Es La Violencia Institucional Y Nos Dice Que la Red General De Exceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia Vigente Desde 1 De 2007 Define Como Violencia Institucional Actos O Omisiones De Vida Vida Servidores Públicos De Cualquier Orden Gubernamental Que Discrime Y Impida Los Derechos Humanos De Las Mujeres ¿Cuándo puede ocurrir Una Violencia Institucional? La Violencia Institucional Puede ocurrir Cuando Nosotros Mujeres Vamos a Levantar Una Demanda Ya Sea Por Pasos De Un Justificados O Bien Por Ser Víctima De Al Un Tipo De Violencia Y La Violencia ocurre Cuando Las Autoridades Hacen Pasos Milos A Lo Que Nosotros Vamos A Denunciar En Este caso Y A su vez También Se Vuelven Cómpices De La Misma Invisión Que Nos Está Grediendo Con El Su Jefe Yo Creo Que En Algún Momento De Nuestra Vida Nosotros Como Ustedes Hemos Sufrido Algún Tipo De Esta Violencia Y ¿Por qué Nos Pasa Esto? ¿Por qué No Tenemos La Cultura De Investigar De Decir Nos Pasó Esto ¿Qué Puedo Hacer? Siempre Nos Quedamos Con Un Ya Ni Mudo Ya Luego Ya Conseguiré Otra Cosa Tenemos Que Luchar Por Nuestros Derechos Si Nosotros No Luchamos Créan Que Que Nadie Lo Va A Hacer Por Nos Ok Y Bueno Les voy a Hablar Otro Tipo De Vivencia Y Esta Esa Violencia Simbólica La Violencia Simbólica Se Manifiesta Mediante Decisión De Mensajes Íconos O Dignos Que Transmiten Y Reproducen Dominación Esta Dominación No Es De Algún Suspecto En Especial En Persona A Esto Me Vivencia Lo Podemos Ver En Cualquier Tipo De Comunicación Como Desde Radio La Televisión O Haciendo Videojuegos De Nuestros Niños ¿Por Qué? Porque A lo mejor Si damos Cuenta Los Videojuegos Nos Muestran Que Siempre Una Mujer Es Más Débil Que Un Hombre Los Poderes De Una Mujer Siempre Son Más Débiles Que Un Hombre Entonces El Niño Desde Pequeño Va Me Lo Dicen Los Juegos La Televisión No Lo Dicen Porque Cualquier Programa Telenovera Cualquier Cuestión Televisiva Siempre Nos Mita Una Familia Feliz La Cual Creo Que Es Muy Poca La Pobrecía Que En Verdad Tiene Una Familia Como Nos Vista La Televisión Otro Tipo De Vivencia Simbólica Es Los Cuentos De Hadas Los Cuentos De Hadas Nos Llegar Su Princesa Siento Que Eso No Es Absolutamente Nada Cierto Tengo Un Ejemplo De Un Pedagogo Teórico Que Es Nuestra Formación Pedagógica Que Dice Lo Siguiente Toda La Educación De Las Mujeres Debe Referirse A Los Hombres A 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 Esto que les acabo de leer, les hago un poco de conciencia y podamos luchar por nuestros derechos. No tenemos por qué ser maltratadas de ninguna manera. Espero que sigan disfrutando de esto y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente, pues ya se la hicieron, la de mentira. Para todos esos mentirosos, ahí les va! ¡Gracias! 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 Se empezó el primero a correr. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lágrimas de mariposas una producción de la caravana queda con ustedes invitados y esta es tercera llamada comenzamos estoy muy feliz hace poco llegué a la ciudad y logré entrar a la preparatoria yo también conseguí un trabajo voy a llamarle a mi mamá para darle la noticia y yo sé que ella también se pondrá muy contenta ojalá pueda convencer a mi papá para que respete mis decisiones él dice que las mujeres no servimos para eso del estudio pero yo no voy a lograr mis sueños voy a acabar mi carrera estoy harto de mi familia mi padrastro es un cabrón no soporto ver como maltrata a mi madre y ella que se la pasa quejándose de todo vivimos en una sociedad que está podrida que importan mis actos y yo no podré cambiar el mundo que se chinguen todos lo único que quiero en esta vida es ayudar a mis padres que salgan adelante y yo no voy a dejar que la voz que le haga aquel único que le digas a Dios que te quede bien claro y yo no voy a dejar que la voz que le diga y yo no voy a dejar que la voz que le diga que la gente se quede en la segunda que los niños no ademas en la cama además de esta vida queremos tú por que te vienes a ver ¿Por qué? ¡No voy a permitir que le hagas algo, cabrón! ¡Aguien soy yo! ¡Venlo ya! ¡Lo meto mismo, pero mi hijo y me largo! ¡Ven a que me estoy hablando! ¡Cemaya! ¡A mí no me lajes con el cabrón! Cuando sientas que nadie te ama Y que la vida te estuve en la cara Recuerda que me vienes a mí Para apoyarte en mis ojos Para seguir Recuerda que me vienes a mí Siente a mí Cuando sientas que nunca se falla Que la violencia en tu familia mata Recuerda que me vienes a mí Para luchar contra todos Para subir Recuerda que me vienes a mí Siente a mí Recuerda que de la tierra tú Como hasta los cielos Claro, cargando de luz Que siempre contabas conmigo Que tenerte más fácil Cargar una cruz Recuerda que me vienes a mí Siente a mí